Música Hoy visitamos el corregimiento de Cohecho, exactamente la vereda San Simón Parte Baja para visibilizar el llamado de una comunidad que exige atención para un acceso digno para sus viviendas. Cabe resaltar que en esta vereda habitan alrededor de 20 familias y es un paso obligado y de vital importancia para veredas vecinas y estudiantes. Escuchemos al presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Mi nombre es Carlos Julio Cruz, presidente de la vereda San Simón Parte Baja. En la vereda tenemos la problemática, que creo que todas las veredas lo tienen, que es que estamos en un abandono institucional. Todas las instituciones del Estado nos tienen abandonados. Hemos hecho derechos de petición, solicitudes y ahí pueden ver el estado de nuestras carreteras, de lo que tenemos como carretera, porque eso no es una carretera. Nosotros hicimos un derecho de petición a Cortolima para que enviaran a un funcionario a revisar el río que nos tiene socavado parte de nuestra carretera y nunca nos respondieron, nos respondieron pero con respuestas que no nos satisfacen para nada, realmente son respuestas que no es lo que nosotros esperábamos. Nunca enviaron el funcionario a revisar como tal. A la alcaldía le hicimos una solicitud, la cual nos tienen allá, ya que para un proyecto de presupuesto participativo. Eso es lo que ha hecho la alcaldía, por medio de la Oficina de Desarrollo Rural. Pero Cortolima realmente no nos dio ninguna respuesta. En estos momentos somos 30 familias, 32 familias las que nos estamos viendo perjudicadas. Hay familias que se componen de 6 personas, hay familias de 4 y creo que la más pequeña es la mía, que somos 2. Es un promedio de 130 personas las que nos estamos viendo damnificadas por el estado de la vía. Necesitamos que nos colaboren bien con gaviones, con un muro de contención y un dragado del río. Primordial, primordial, un dragado del río. Y si se pueden, gaviones, un muro de contención para que no se nos siga yendo el camino que tenemos en el momento. Llevamos, desde el presidente anterior, llevamos como 12 años luchando por lo mismo y nunca se nos ha podido solucionar nada. Se nos fue el tiempo gestionando en Cortolima y nunca nos dieron una solución. Pero ya llevamos más de 8 años con eso. Bueno, para la administración, que nos colaboren, que no nos abandonen. Realmente nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Nunca nos han devuelto lo que nosotros pagamos en impuestos. Tenemos que pagar impuestos y nunca nos devuelven parte de lo que nosotros estamos dando. Y a la comunidad, a mi comunidad, a la vereda, que sigamos luchando. Seguimos insistiendo, vamos a seguir luchando. Y si nos toca trabajar, como hemos venido haciéndolo a pica y pala, vamos a seguir. Una situación que preocupa enormemente a la comunidad, que aún cuenta con acceso y que la naturaleza está visando un futuro cierre total. ¿Logrará la administración tomar cartas en el asunto antes de...? ¡Gracias!